y se vaya preparando el señor Nelson Junior Nelson Junior, eh los cascos, los cascos, los cascos el señor Nelson Junior por favor a la línea de salida el señor Nelson Junior, eh los cascos, los cascos, los cascos, los cascos, los cascos, los cascos, las caras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!